Un turista americano vino México Y simplemente no pudo creer lo que aquí vio Cienzo un trueno y la tierra firme se le abrió Salieron muchos esqueletos de ese hueco ¿Por qué? Te diré El día de los muertos nunca la cambió Oh, 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 y el grito se asustó El día de los muertos se daba un saludo Oh, 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 aquí le dejó Un esqueleto afectuoso e inquieto Robó un burrito de blanquito y se lo tragó La piñata la rompieron y salieron los murciélagos El turista americano en los pantalones ensució ¿Por qué? Te diré El día de los muertos nunca la cambió Oh, 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 y el grito se asustó El día de los muertos se daba un saludo Oh, 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 aquí le dejó Le dijimos no tengas miedo, chico Pasa una vez al año Cuando el infierno está lleno Cuando el infierno está lleno Los muertos suben aquí a bailar y a chutar Oh, 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 aquí le dejó El Día de los Muertos, sin calacazón Oh, 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 de gringos azucón El Día de los Muertos, en capos arrugón Oh, 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 aquí en México Tell me if you get, did you hear what I just said? Oh, 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 I didn't even know He was the druggy and the dead I try not to lose my head Oh, 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 way down in Mexico Corre carajo que los muertos están en la calle